hola soy martín ustedes ya me conocen en vídeos anteriores en esta oportunidad les presentaré a dos amigos que les hablarán de otro tema muy importante ellos son francisco miyacura marimari y a carlos lincoman marimari quien puche quiénes les contarán acerca de los mapuches los dejo en buenas manos profesor interactivo presenta los mapuches capítulo 1 los orígenes permiso buenas tardes adelante toma asiento joven gracias vengo por el cargo de jefatura muy bien su nombre francisco aravena pero aquí dice que usted se llama francisco miyacura disculpe usted lo que sucede es que ocupó el apellido de mi madre no uso mi apellido araucano me genera muchos problemas de partida joven su apellido es mapuche no es araucano y miyacura significa piedra de oro y usted cómo sabe eso y sabe hablar mapuche usted me va a disculpar pero veo que no sabe nada de su cultura lo primero que debe tener claro es que somos mapuches significa que somos gente de la tierra mapuche gente de la tierra y por qué dicen araucanos era el nombre que le daban los conquistadores españoles a los mapuches que habitaban la zona de araucco araucco se extendía desde el norte del bio bio hasta el sur de valdivia lo segundo que usted debe saber es que nuestra lengua es el mapudungun que quiere decir el hablar de la tierra mapudungun el hablar de la tierra en mi familia jamás conversamos de esto y en mi época de estudiante no recuerdo haber conocido de este tema al igual que en otros países latinoamericanos los chilenos se avergüenzan de sus orígenes y usted me puede enseñar más sobre mi cultura encantado vamos a conversar a un lugar más adecuado cuando llegaron los conquistadores españoles en julio de 1535 descubrimiento de chile obra de fray pedro suber casó territorio mapuche antes de la llegada de los conquistadores el territorio mapuche se extendía de norte a sur entre el río limarí y chile de oeste a este entre los océanos pacífico y atlántico y se desplazaban por su territorio según las coordenadas solares al igual que otros pueblos policolombinos el territorio mapuche es llamado por su pueblo walmapú según su distribución geográfica los mapuches recibían distintos nombres picunches en el norte entre el río aconcagua y el río hitata se encontraban los picunches los picunches eran un pueblo dominado por los incas y desaparecieron durante la permanencia de los españoles tehuelches los tehuelches vivían en la patagonia chilena y argentina al norte del estrecho de magallanes se organizaban en grupos nómades de alrededor de 100 personas que se dedicaban a cazar guanacos y ñandúes también recolectaban productos de la costa y del bosque pehuenches los pehuenches fueron un pueblo nómade que habitó la región cordillera del centro sur de nuestro país eran cazadores recolectores que iban por el territorio recogiendo el pehuen opinión de las araucarias araucaria chilena o pehuen desde el cual se obtiene el piñón puelches los puelches habitaban la zona comprendida entre Lonquimay y Osorno en la cordillera de los andes se dedicaron a la recolección de alimentos posteriormente se transformaron en cazadores nómadas en busca del guanaco que era la base de su alimentación vestuario y vivienda huilliches los huilliches ocuparon desde Osorno hasta la zona norte de Chiloé tenían una lengua similar a la de los mapuches su presencia en la isla de Chiloé les permitió desarrollar la pesca en embarcaciones hechas de tablas y cortezas lafiquenche el pueblo lafiquenche se distribuía a través de la costa entre el golfo de Arauco y Chiloé se dedicaban a la extracción de mariscos y la pesca además de desarrollar una agricultura menor mapuches finalmente los mapuches se distribuían entre el río Itata y el toltén eran y siguen siendo hasta hoy la mayor población indígena poelches, pehuenches, huilliches y lafquenches se fusionaron pacíficamente con la cultura mapuche no pudiéndose ya distinguir diferencias entre unos y otros que interesante lo que usted me ha enseñado la duda que tengo es ¿qué relación tiene la araucana con los mapuches? la araucana es un libro clásico español que relata la guerra de Arauco tema del cual hablaremos en un próximo capítulo PEUCAYAL de ahora en adelante investiga acerca de otras culturas prehispánicas que vivieron en Chile donde habitaban y cuáles eran sus costumbres este ha sido un aporte de Profesor Interactivo visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí además podrás encontrar más recursos chao, nos vemos te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo para que este maestro te invito a suscribirte al canal del Profesor Interactivo y nos vemos en el próximo capítulo también en el capítulo del Profesor Interactivo Greates ��ociación compañera